Con cuerdas y hamacas un grupo de jóvenes rescató en la tarde este 1 de noviembre de 2023 a una pareja cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente desbordada por las fuertes lluvias en Cartaquena. Las inundaciones afectaron a decenas de barrios de la ciudad. Las fuertes lluvias en la capital del Bolívar casi desencadenan una tragedia, cuando una pareja que quedó atrapada dentro de una camioneta que fue arrastrada por la corriente. Los esfuerzos de la comunidad lograron poner a salvo a la mujer, sin embargo el vehículo fue llevado por las aguas y chocó contra un muro, oportunidad que aprovecha el hombre para escapar del automotor. Las fuertes lluvias causaron inundaciones en 23 barrios de Cartaquena, los cuales se han visto fuertemente afectados por la ola invernal.